Música Al menos eso es otro ronco Voy a intentar llegar a la pantalla No 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 voy a pasar ay fuego, ay fuego, fuego ya a ver, a ver lo creo bueno creo el chico de la meta no, es verdad ah, sí, 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 sí no cambiaron el skin del castillo así que el otro día lo dejamos como a por la aldea y ya me acordé este video es algo simplemente para decir quién es el ganador de el concurso y bueno, el ganador no es nada más ni nada menos que el escritor número 2 es Ayr y pues si no ganaron estas, espero que no tengan nada así que mientras Ayr Ruiz es el ganador del canal aunque voy a poner un poquito de leyes porque yo también lo voy a seguir administrando pero bueno bueno pues voy a quitar el medio ya ya es que probablemente sea todo por hoy espero que les haya gustado la vez no se pierdan el tercer capítulo de estas a la aldea que se llama paculaba con dos aldeas pero la lluvia en donde es cual pues es un poquito más pues nos vamos de aquí y nos vemos y gracias chao 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 chao